¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de ida o es de vuelta, si el turgón es de primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo el equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirada que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada noche, cada mañana, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha montenada, la salida y la cerrada. Y el oxígeno de mi respiración y todo pulmón, todo pulmón. ¿Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la transa y la prostitución? Defender mi ideología de la humana, pero mía, tan humana como la contradicción. Cada noche, cada día, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada noche, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día y la llegada. y el oxígeno de mi respiración y todo pulmón, todo pulmón.